. Rocío Marengo habló de su noviazgo con Marley y lanzó una primicia . Rocío Marengo fue una de las flamantes invitadas a la noche de Myrta de este sábado pasado, y ya en la mesaza con la diva, reveló detalles de su relación con el conductor de Telefe, y lanzó una primicia inesperada. . ¿Fuiste novia de Marley? Le preguntó curiosa Myrta Legrán para conocer más el vínculo que une a la modelo y al papá de Myrko. . Sí, salimos, no sé si llamarle novios. . Y continuó contando a pedido de la conductora, tenía 21, era muy jovencita, y él también era muy chico. Creo que fue una linda historia, pero porque éramos los dos chicos y el amor se vive de otra manera, reconoció Marengo. . Luego, la diva de los almuerzos elogió al presentador de Telefe que condujo los premios Martín Fierro, que se celebraron el fin de semana pasado en el Hotel Alvear, entonces llegó una noticia inesperada de parte de la modelo. . Les cuento una primicia, ahora vienen los Martín Fierro del interior, y soy la conductora, ¿qué me cuentan? Afirmó muy contenta por la oportunidad que tendrá de llevar a cabo la premiación en termas de Río Hondo, Santiago Destero. . . Mirta le consultó a Ángel de Brito, que también estaba en la mesaza, si le gustaría conducir un Martín Fierro. . Sí, ¿por qué no? Es entretenido. . . Es difícil, es muy difícil, reconoció el conductor del AM. . . Punto centrado yo hice dos, dos o tres, me parece, recordó la conductora, en el 9 y después con América. . Hizo uno con, Guillermo, Andino, otro con Daddy Brieva y otro con Claudio Rigoli. . Los tres excelentes, pero es complicado, afirmó la diva. . . . .